¿Qué pasa el rayito? Laura, cuéntanos qué ha pasado con Rayito. Nada, que tenía un bulto, ahí un poco al lado del pene, y ha venido Bea pues a hacerle una ecografía. ¿Os cabe? ¿Ya te la he hecho? ¿Qué pasa el rayito? Tenemos aquí algo de infección, que por ecografía no parece, pero bueno, no está de más que por lo menos estos días continuemos con el antibiótico. A ver, no se le podría intentar quitar. Esa la he quitado yo rascándole. ¿Ah, sí? No, no sé cuándo. No. Es que se mueve para adentro porque es fibrosis. Muy bien, rayito. Un rayito en total de que le toquen la barriga, da igual. De hecho, si te fijas, tiene como un poquito de eficacia hacia aquí. Sí. Tiene aquí como si... Yo creo bien que incordeando alguno o rascándose, pues se ha hecho una pequeñita herida y lo que ahora notamos en todo esto es fibrosis, que posiblemente poco a poco se vaya haciendo más pequeñito. Pero bueno, no está de más que esté con su antibiótico unos días. Lo que pasa es que me está diciendo el móvil que... Lo estáis viendo porque me dice el móvil que la conexión es inestable. ¡Hola, rayito! No pasa nada, ya no te vamos a hacer más. Pues nada, nos hemos quedado un poco tranquilos porque le ha hecho bella la ecografía y ha salido... Que en principio es algo que no nos tenemos que preocupar mucho, es como un pequeño acceso. Pero claro, estábamos ahí un poquito preocupados. ¡Hola, rayito! ¡Hola, rayito! Y bueno, como veis, rayito ya ha crecido mucho, pero sigue siendo pequeña. ¡Hola, rayito! Y bueno, pero sigue siendo un cacharrito. Peluche, rayito. ¿Quieres jugar con el peluche? ¿Eh? A rayito le encanta su peluche, que es con el que dormía cuando era pequeño. Muy bien. Como un perro, es como un cacharrito. ¡Ay, una viruta! ¡Bueno! Bueno. Bueno, su peluche se ha quedado un poco sucio, una viruta. Pero bueno. ¡Martín! ¡Rayito, ven! Y nada, así que bueno, estamos... Eso, nos hemos quedado más tranquilos. Y ahora con el antibiótico ya tenía que tomar el antibiótico porque estaba con la operación de ayer. Así que, en principio, todo va a ir bien. ¿Verdad, rayito? Perfecto. Habrá que repetir la fotografía en unos días para ver que eso no ha ido a más y que sigue todo igual. Y que incluso que vaya menos con el antibiótico y con el paso de los días. Porque rayito ha tenido muy mala suerte, la verdad, desde que es pequeñito, ha estado muy enfermo. Pero ahora... Me enfermo muchas veces. Bueno, muy enfermo muchas veces. Ha tenido mucha frecuencia de... Eso. Ha tenido... Está tímido. Está tímido. Ha sido ponente... ¡Láquito! Estaba súper movido ya sin empezar a grabar y se ha puesto súper tímido. Hola, rayito. Está blandito. Me intenta morder. Me intenta morder, rayito, como cuando eras pequeño. Pero claro, tu boca ya no es la misma. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué boquita de jabalí! ¡Qué boquita más bonita de jabalí! Sí, pero muerde despacito. Muerde. Es muy cariñoso. Sí, rayito, sí. Sí, rayito, sí. Y en cuanto le rascas la barriga, normalmente se tumba. A ver. Sí, túmbate. Sí, sí, túmbate. Sí, aquí tiene un bultito. Pues no se quiere tumbar. Hola, ¿qué me ha hecho? Mira, mi Noel. Es una que se pincha todos los días. Pero ya he visto la de 48. Una que es 48. Pues nada, vamos a... Iba a despedirme, pero se ha puesto a... Se ha activado un poquito. Conocer la hora. Se ha puesto a mordisquearme, a ver. ¿Le gusta Bea? Sí, le gusta más Bea que nosotros hoy. ¿Hoy? Bueno, que nosotros no, que tú. Bueno, sí. Y luego la mañana aquí con él. Sí. Jugando. A mi al principio me... Me extrañaba un poco, pero ya me lo he ganado. Qué gusto. Ay, madre... Qué gusto. No. Eso no. Te hago el corazón. ¿Vale, gallito? Pues nada, vamos a cortar ya la conexión. Porque vamos a seguir con otras exploraciones que le tiene que hacer Bea. Y nada, pues que... Muchas gracias, como siempre. Y que... Que vamos a ver si todo va bien. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.